Uno tú y uno yo Y uno más son tres ¿Qué pasó? No somos dos En el centro quedo yo Y tan dulce es mi sonreír Yo entre los dos Dime, dime Baby, baby, sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Baby, sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Sugar Otra vez no pasará Y nada nos podrá separar Y nada nos podrá separar Tú junto a mí Quiero estar contigo en paz Y olvidar todo aquello que pasó Para nuestro miedo Dame el amor Dame, dime 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 Bebe Bebe, sugar me Dame tu sabor, tu dulzor Dame tu sabor Dame tu dulzura Baby, sugar me Dame tu sabor, di dulzor Dame tu sabor, dame tu dulzura Suga Dime, dime Dame tu sabor, dame tu dulzura Dame tu sabor, dame tu dulzura Centauro Dime tu sabor, dame tu dulzura Dime tu sabor, dame tu dulzura